Fue un impacto muy fuerte para mí porque yo estaba preparado, yo, mi familia, mi esposa, mis hijas, todos estábamos orando para que esa bendición viniera sobre nosotros y pues nos negaron y eso para nosotros, o sea me negaron para nosotros y para el coro en general fue un impacto muy triste, allí estuvimos clamando, orando y llorando también en la presencia del Señor para que el Señor hiciera un milagro y el milagro vino, 15 días después más o menos aproximadamente pues me volví a presentar y coincidió ese día, el mismo día de mi cumpleaños, 9 de octubre, allí la cónsul que estaba ahí, que estaba yo frente a ellas, Dios me dio gracias delante de ellas, me dio palabras, palabras de autoridad, palabra precisa, de convicción y bueno, para no hacerle muy largo el cuento, el Señor pues me otorgó, a través de ella me otorgó esa oportunidad, ella sonrió después de varias palabras que yo le dije, sonrió, para mí esa sonrisa fue la sonrisa de un ángel, gloria a Dios, imagínese usted, bendito sea el nombre del Señor y así me dijo, usted está aprobado, eso fue una alegría inmensa para la iglesia, para mi familia, para los hermanos y realmente se cumplió el objetivo, le doy gracias a Dios una vez más por estar aquí, gloria al nombre del Señor. Jesús en una ocasión había una gran fiesta que se celebraba allí en Jerusalén y en el último y gran día de esa fiesta, dice la palabra que Jesús se puso en pie y citando la escritura, dijo, para el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué bueno es creer en Jesucristo, qué bueno es experimentar ese río. Desde que lo conozco, desde los 24 años hasta hoy, en el año 94, ya puede sacar la cuenta, gloria al nombre del Señor, no le voy a decir mi edad porque todos estos días mi hermano me ha dicho mi edad y yo no le mandé a decir mi edad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero gloria a Dios. Desde ese momento, ese río de vida, hermano, literalmente, está corriendo dentro de mí. Ha sido la experiencia de mi vida en todos estos años y le doy gracias a Dios porque en un momento de estos ya 20 años en el Evangelio, el Señor me dio esta canción, que así se llama, Ríos de Agua Viva. Gracias, Padre, por ese río. Gracias, Padre, por ese río. Te adoramos, Cristo. Tú eres todo para mí, Señor. Eres mi vida. Eres mi todo, Señor. Y me dio una luz que alumbra a los hombres Era el capitán de un embarcar Que lleno de pasión Sufrió con gran dolor Para el perdón del pecador Alguien nos dicen que un gran profeta fue Que fue un reformador y que murió Lo cierto es que hoy me siento lleno de su amor Y creo que murió Y creo que murió Más que también resucitó Para el que crea en él De su interior recordar Ríos de agua viva Para el mar Él es mi capitán En la tempestad En la tempestad Oh, gracias, Padre Tú eres todo para mí, Señor Tú eres todo para mí, Señor Era ese hombre, luz Que vino a los hombres Era un pescador Que vino a ganar almas Y lleno de pasión Y lleno de pasión Sufrió con gran dolor Para el perdón del pecador Algunos dicen que Un gran profeta fue Que fue un reformador Y que murió Para el que crea en él De su interior recordar Dios de agua viva al mar Dios de agua viva por el andrés de agua viva Dios de agua viva por el andrés de agua viva Dios de agua viva por el andrés de agua viva Dios de agua viva